que onda preves hoy vamos a ver si vale la pena jugar a project rip y sin nada más que decir comenzamos este juego fue lanzado para android el 20 de marzo del 2020 lleva más de un año desde su lanzamiento el juego como pueden ver es un shooter de zombies trata básicamente de agarrar una misión y en esa misión tú tienes que eliminar a esos zombies prácticamente un shooter por oleadas tú entras te equipas bien con las armas que tú quieras entras al mapa y tienes que eliminar a esos zombies cada vez por una oleada cuenta con tres oleadas en el modo fácil obviamente si desubes la dificultad van a haber más oleadas y aparte va a haber más desventajas hacia tu parte la primera oleada tienes que eliminar a 10 enemigos la segunda 14 y la tercera 20 más un jefe final tu momento de ganar lo que vas a ganar son recompensas o puntuación en este caso y con eso vas a poder subir de nivel y en cada nivel vas a poder desbloquear diferentes cosas como diferentes mapas armas ventajas etcétera básicamente esto es lo que trata el juego y bueno una vez hablado sobre qué trata el juego ahora sí vamos a hablar sobre sus ventajas una de ellas es que es totalmente online no requiere internet para jugar es increíble que un juego de 2020 sea online realmente se agradece un montón tener un juego así que lo puedas jugar en el momento que tú quieras para mí es un punto clave y otras cosas positivas que tiene este gran juego es que contamos con diferentes modos de dificultad que se van a ir desbloqueando conforme vaya subiendo de nivel también contamos con tres diferentes mapas uno más difícil que otro que obviamente como les menciono se va a ir desbloqueando conforme avances de nivel también aquí contamos con bastantes armas más de 20 para ser precisos que vienen siendo de cuerpo a cuerpo de distancia y también experimentales que la verdad está muy bien completo en este apartado además también podemos usar una ventaja esa ventaja realmente se agradece un montón porque vas a poder correr un poquito más rápido vas a poder recargar un poquito más rápido tener más munición al principio etcétera realmente está muy bien pero además eso no es todo también vas a poder mejorar tus armas así es vas a poder aumentar el daño la munición el retroceso la velocidad de recarga y aparte vas a poder utilizar la skin que tú quieras totalmente gratis no hay muchas skin pero se agradece no que tenga este detalle aunque sea mínimo realmente es algo que se debe de apreciar y bueno el último punto positivo de este juego es obviamente la calidad gráfica realmente este juego tiene muchos detalles impresionantes en cada uno de ese tipo de apartado como por ejemplo la sangre las sombras las partículas se ven mucho muy bien y que aparte viene acompañado de una muy buena optimización porque yo tengo un teléfono de gama media alta y lo puedo correr a 45 50 55 fps sin ningún tipo de problema y eso que aparte estoy grabando la pantalla así que realmente está muy bien optimizado y que gráficamente se ve hermoso y bueno ahora sí vamos a hablar de sus cosas malas una de ellas es que no cualquier teléfono lo puede correr de hecho prácticamente cualquier gama media ni siquiera lo va a poder jugar porque no es compatible necesitas un teléfono por lo menos de gama media alta para que lo puedas jugar decentemente así es este juego exige muchísimo otro punto negativo es que no cuenta con modo multijugador cosa que realmente me extraña no porque cada juego que está saliendo actualmente cuenta con un multijugador así que prácticamente este es un juego totalmente offline hay rumores que van a meter un tipo de multijugador que vas a poder jugar con amigos pero eso se va a tardar bastante tiempo si es que llega a ser real y bueno prácticamente eso es todo ya les he hablado de qué trata el juego también les he mencionado sus ventajas sus desventajas pero ahora sí vale la pena jugarlo en 2021 por supuesto que sí realmente es un juego maravilloso para mí es el mejor shooter que hay para android obviamente relacionado a zombies no está bastante completo porque tenemos diferentes armas mapas niveles de dificultad no y que aparte le agregamos que es totalmente offline realmente se aprecia muchísimo obviamente yo sé que te puede llegar a aburrir no porque obviamente no tiene un multijugador entonces puede ser una cuestión en contra pero es que realmente tiene bastantes horas de diversión porque para desbloquear todos los mapas todas las ventajas y todas las armas tienes que jugar bastante entonces realmente es un juego que puedes jugar para pasar el rato entretenerte cuando andes de viaje etcétera realmente es un juego excelente en todos sus apartados y bueno esto prácticamente ha sido todo de mi parte espero que les haya encantado el vídeo y bueno chicos ahora sí sin nada más que decir nos vemos chao